Y la Liga Santander Final tuvo su campeón. El argentino Mati Bonano representando al Betis alcanzó el máximo título y tuvo su revancha de la temporada pasada. Además alzó el premio de 60.000 euros. No olvides seguir a este increíble torneo de Y la Liga Santander en absolutamente todas sus redes las vas a encontrar en la descripción porque año a año nos sorprende con mejores eventos y una mejor experiencia. Sí, viene una sección de mis favoritas. Con Mamo creo que hemos hecho algunas cositas muy similares a esto de la mano de AFA Studio. La sección esa se llama Fuerta al Medio, mamito. Ok. Fuerta al Medio, sí. Planito de dos cámaras. Ahora va a poner... Ahí estamos, mirá. Mamito, escuchame. Mirá la calidad de imagen. El setup. Es algo loco. Escuchame, usted es amigo de la casa. Usted cuando necesita algo de acá sabe que... Ya lo sé. Crew, familia. Crew, familia. Bueno. Momito, un gusto de helado me tenés que decir. Uno. Un gusto de helado. No tengo ni que pensar chocolate siempre. Fuerte al Medio. Chocolate. Chocolate solo. No fallo. Con alguna almendrita. Depende a dónde pidas. De todo lado me elegís el chocolate. Me salís por ahí. Bien. Si te tengo que decir, querido Momito, si te tengo que decir una chura favorita. ¡Uh! Chichurín. Bueno. El mejor canje que metiste. Canje. Canje. No garpado. Canje. Tuviste que hacer algo por algo. Puta madre. Estoy pensando. Me encantó esta. Estoy pensando. Un canje que me... Puta madre, boludo. Es que es difícil. Puede ser una boludez, pero que a vos te generó ilusión, boludo. Un hotel. Eh, pero... No telo, no telo. Yo tengo que preguntar. No telo porque ya me hubieran recordado esto durante toda vida. No, no. Un hotel en la costa. Un hotel en la costa. ¿Se ponen en qué ciudad? Mar de las Pampas. Mar de las Pampas. Hermoso. Sí, bueno. Hace poco, eh. Hace un hito no voy a la costa. Tengo un día. Jugó Frankito Cájere. ¿La milanesa más rica de qué es, Momito? La de vieja. No, no, ya sé que es de vieja, pero de carne o de pollo. Eh, carne. ¿Carne? ¿Puede soja? ¿Eh? ¿Quién dijo soja? No, no, no. De soja dijo. ¿La concha de tu madre? Sí. No. No. Ahí está. ¡Peter! Después. ¿El 7 fue? ¿Eh? ¿El 7? El 7. El 7. Escuchame, si lo ves así... No. No puedo. Hoy no puedo porque no sabés lo que laburo este pido hoy. Escuchame. ¿Meter gol o doble asistencia, Momito? Meter gol. Un streamer. No tiene por qué ser el mejor. Yo te digo un streamer. Puede ser el que más ves ahora. Malazo. Malazo. Una golosina. Una. Una sola. Ferreo Rocher. Bien. Muy bien. ¿Mate a mal o dulce, Momito? No, la gente que toma dulce se tiene que extinguir. No. No, pará, Momito. Ya le hemos hablando cosas... No, pará. Chicos, al asado le ponemos dulce de leche o sal. No, no, no. Escuchame, yo le tiro así. No. Un poquito, un poquito. No, no. Un poquito. Es que condicionas a todo lo demás. Bueno. Si me van calientes con esos faroles es porque estoy haciendo la cosa bien. No. Si no fueras generador de contenido, ¿qué serías, Momó? Profesor de historia, abogado y profesor de historia. ¿Las dos? Sí, sí, porque para la facultad podría dar clases en la facultad con la carrera y dar unas materias de historia. ¿Sorprendió? Sí, ya la tiene pensada. Concursando, sí, sí, sí. Sorprendió. Bueno, ¿trago favorito, Momó? ¿O cóctel favorito? No tomás alcohol, es verdad. No tomo alcohol, pero puedo elegirte primero ron con coca. Bien. Y segundo, un aperol con pepino. Aperol con pepino. Banco. Necesito un aperol con pepino. No. Si es el sintónico con pepino. Pasa que el pepino, generalmente lo que hacen es el aperol, poner la rodajita naranja, pero no le agregan el pepino. Y vos tenés que decir, poneme una ahí, poneme una rodajita de pepino. Qué raro que en el chat nos están poniendo la palabra iiii, porque siempre te tratan... No me preocupa. Cuando te vas un poquito de lo normal, te tratan enseguida, te tratan de... Estoy sin miedo. Estoy sin miedo. Un pateador de tiro libres, Momó. Puede ser el mejor de Platense, digo, cualquiera. El que a vos te diga. Puedo decir uno que a mí me parecía... Parecía a propósito lo que hacían, voy a remontarme a los años 2000 del fútbol, 90 y pico, el negro Zamora que jugaba en Newell. El negro Zamora en Newell. Era un tipo que lo ponían en el segundo tiempo cuando había un tiro libre, antes de que era... ¿Hay tiro libre para alguien? Entra el negro Zamora, mirá gol. El Pepe Monge también era un tipo que hacía algo muy similar. Y... Como la de Luis Vangal que te ponía el arquero para los penales y te lo ponían para los tiros libres. No, es que hay mucho... Pero a ver, me gusta tirar alguna así. Porque si íbamos a tirar, tipo que patea en tiro libre... No, vango, vango. Sí, Ronaldinho, caca, bludo. No, vango, vango, vango. ¿Verano o invierno, Momito? No, Momito estoy seguro que es verano. Invierno. ¡Upa! ¡Ah, para la lado! Me gusta el invierno por mucho... Pero cuando me dicen verano o invierno, dijo el verano porque la gente en situación de calle la pasa mal. Más allá de que a mí me guste más el frío. No, no, puntazo, puntazo, puntazo. Tipazo, 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 tipazo. Una comida popular que no te guste. Tipo, el mondongo lo detesto. El zapallito relleno. Bien, bien, bien. Lo detesto yo también. Lo odio. Bien. Odio el zapallito y toda la mierda que se haga con zapallito. Se han incorporado nuevos, nuevos fuertes al medio. Sí, hay de todo. Hay alguno... Me voy a ir al choto. Quiero avisar que me voy a ir al choto. Fotopoya sí, Fotopoya no en algún momento de su vida, señor. Fotopoya... Sigue vigente la Fotopoya. Sigue vigente. Sigue vigente la Fotopoya. Melanie, espero que me banques esta, que no te la conté, ¿eh? Bien, 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 bien. Una entrevista que te gustaría hacer a futuro. Leo. Leo. Sin duda. Yo ya te envidio la foto, el abrazo y todo eso que vos tenés. Te lo envidio. Pura película, Momo. Rascatando a su lado de Ryan. Señores de HBO, a ver cuándo. ¿Cuándo? Número uno. Los derechos de... No se lo está pidiendo, no se lo está pidiendo, Seba Fernández. Lo está pidiendo... Me están matando, con eso me están matando. No, ¿por qué no? No, no sé, no, no, es que no llega... Internacional no suele dar derechos, me dijeron. O sea, ya lo llevó a la gerencia, todo, pero... Ahora estamos hablando de algo que ya pasó. Ya pasó hace mil años, no la ven. Exacto. Porque no la conocen, pero si yo se las hago conocer, la van a ver. Exacto. Momo, ¿algún peaje que no hayas pagado por ser Momo? Oh, un montón. ¿En serio? Sí, un montón. O sea, bajás el vídeo, Momo, ¿no? ¿Qué te dicen? No, no, sí, sí. Y un parla español, te preguntan, ¿qué te dicen ahí? Bien, cuando voy a pagar, o porque me falla el telepeaje... Pero era más cuando iba a pagar, o sea, yo me mando en telepeaje. Bien. Pero cuando iba a pagar y bajaba la ventanilla, no, ¿qué te voy a cobrar, amor? No, lo que me cago de risa con tus vídeos, dale, dale, dale. Locura, locura. Y la última es una pasta, Momo. ¿Rellena o espagueti si no es rellena? Si es rellena, una lasaña. Y si no, espagueti. Espagueti. Bien, bien. Lo conocimos de otro lado. Que no es tallarín. Sí, sí, sí. Que no es tallarín. Ah, ah. Tallarín es cuadrado. El espagueti es redondo. Redondito, finito. Sí. Finito. No es hueco adentro. No. No. El hueco es el, no el fuchile. Me gusta porque, viste, se enoja. Se enoja. Sí, sí, sí. Le vas tirando. ¿Se parten los fideos? No sé. ¿Cuál es la...? El que parte los fideos es un hijo de remita. No, pará, pará. Porque aparte... Le mando un saludo a Mariano. Pará, pará. Le dijo el mismo que el de la soja, ¿eh? ¿Eh? Le dijo el mismo que el de la soja. El mismo de la milanesa soja dijo de partir los fideos antes de meternos, como si fuera que vas a comer una ensalada. No entiendo esas cosas. La próxima que diga la metemos plano. Bueno, yo le dije que hoy no lo iba a enfocar porque lo estoy cuidando. Para hacer esas cosas hagamos engrudo. Harina, la hervimos y la comemos. Le ponemos un huevo y la hervimos. Un bollo de pizza que como. No, claro, no sé. Una pasta rara ahí, un engrudo. Terminamos, terminamos. Tengo una masa anotada en Fuerte al Medio, pero no sé si da... Nos están viendo muchos chicos. El Fuerte al Medio último dice... Escuchá, Momo. Es muy código de chat. Uf. 1C, 2T. 2, 2T. Perfecto. El que entendió, entendió. Y el que no entendió, no entendió. ¡Gracias por ver el video!